¡Stop! Si quieres saber por qué estoy tan feliz, continúe viendo. Yo soy Lucy. ¡Bienvenido a mi canal! Me cansé de brincar. ¿Cómo está mi gente bella? Yo estoy súper, 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 súper feliz. La verdad que ya no estoy para estos trotes. Eso era antes. Me cansé. Pausa. Bueno, después de esta pausa, merecidas, me cansé. Quiero saludar a toda mi gente bella, toda mi gente hermosa. Estoy hoy en verdad muy, muy feliz porque me he dado con la sorpresa que ya pasé los 3.000 suscriptores. ¡Qué alegría, qué emoción! Estoy súper, súper, súper feliz. Bueno, es verdad, va yendo de a gota a gota, pero sin embargo estoy creciendo y esto me hace a mí muy, 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 muy feliz. Y todo esto gracias a ustedes, gracias a su apoyo, a los nuevos suscriptores que me están visitando. Gracias por su tiempo y gracias por verme en mi canal y por supuesto también por compartirlo. Esto es un vídeo especial, un vídeo espontáneo, en verdad, lo voy a hacer este domingo porque en verdad estoy súper feliz. Y aparte de ser un vídeo de agradecer a todos ustedes por su apoyo, también quiero hacer una pequeña promoción de amigos que tienen canales, algunos nuevos, algunos ya tienen algunos años como yo. Y bueno, yo espero a toda mi gente que me veo hoy que pueda apoyarlo. Y también suscribirse a su canal y bueno, y como yo también estoy segura que ellos apenas lo vean, también se van a suscribir a sus canales de ustedes y así vamos creciendo todos juntos. Bueno, la verdad que me cansé. Pero antes de empezar y darle a conocer a estos amigos, quiero agradecer de todo corazón a unas personas que en verdad, en verdad yo quiero agradecerle de todo corazón por su gran apoyo. Y siempre sus comentarios presentes, sus visitas y están muy activos en mis redes sociales como en Instagram y Facebook. Gracias, gracias a ustedes, en verdad de todo corazón le mando un beso enorme y en verdad créanme que estoy feliz que ustedes me siguen. Yo los voy a nombrar, va a salir por aquí, que hay más despacito. Y ellas son... Y primero voy a saludar a mi bellísima amiga Ana Patala. Gracias amiga por siempre estar en mis redes sociales y dejarme tu hermoso comentario. También a mi hermosa cubana Dania Durán. Un beso para ti hermosa, gracias por seguirme y estar siempre presente. Igual quiero saludar a mi amiga Uli. Un beso para ti hermosa y gracias por tus lindas sugerencias y recomendaciones. También voy a saludar a mi hermosa amiga Marisol o Mari Vela. Gracias preciosa por siempre estar siempre presente. Y por supuesto no voy a dejar a esta hermosa Madonna Vela, mi preciosa Claudia. Gracias hermosa y estoy muy orgullosa de ti. Ella estudia Derecho y gracias por seguirme. Y de los caballeros no me olvido. Así que también quiero saludar muy especial a mi amigo Álvaro de Costa Rica. Gracias amigo por siempre estar presente y darme siempre sus buenas sugerencias. También a mi amigo de siempre Osvaldo Monzo. Gracias amigo Osvaldo. Un beso para ti. Él es de Ecuador. Te quiero mucho y digo desde siempre porque desde que empecé el estado siempre en mis redes sociales. Gracias Osvaldo. Un beso. Y gracias por tu lindo apoyo. Bueno, quédate y conoce a estos especiales amigos y suscríbete a sus canales. Recuerda que es una sorpresa para mis amigos. Vamos a empezar con acento andaluz. Es un canal muy entretenido de dos amigas hermosa. Es un canal muy ameno. Te lo recomiendo. Así que visítalos y suscríbete a su canal. Sigamos con las cosas de Fatih. Esta hermosa española. En verdad de que la conozco. Me he enamorado de ella. Tiene un canal muy variado como el mío. Es una dulzura. Así que suscríbete y conoce muchas de sus cositas. Vamos a seguir con este amigo Maxi Gamer. Es un canal muy actual. Muy divertido. Y el nombre lo dice todo. Así que visítalo. Y sé que seguramente él también te dará su suscripción. Vamos a continuar. Y este canal es Sancochito de Banda. Así como el nombre. Este canal es muy divertido. Muy agradable. Sé que te va a gustar. Ella hace blog también. Y es su canal muy variado. Muestra mucho lo que es su vida aquí en el extranjero. También te recomiendo este hermoso canal. Esta hermosa chica de Puerto Rico. De Nicti TV. Tiene un canal de maquillaje. Y de muchos tips de compras y belleza. Así que visítala. Igual quiero recomendar el canal de mi amigo Freddy Viajero. En verdad es un canal muy bueno. Y da muy buenos tips. Donde ir a visitar en esta hermosa región de Suramérica y América. Así que visítalo. Igual el mundo mágico de Odi. Es un canal muy ameno para grandes y niños. Y muy educativo. Es en portugués. Sin embargo estoy segura que si te suscribes. Él se va a suscribir a tu canal. Y es muy muy agradable verlo. Así que muchos saludos desde aquí Odi. Igual voy a saludar a mi amigo Johnny Martínez Caballero. Un saludo desde aquí. Y sé que te va a gustar este canal. También son de juegos. Es la vez que se hace vlog. Y da unos que otros vídeos divertidos. Así que visita su canal. Quiero recomendar este canal. Mi amigo necesita poquitos suscriptores. Para pasar los mil suscriptores. Así que por favor visítalo. Y ayúdalo a pasar esa media. Meta que tienes. Y suscríbase a tu canal. Gracias por verme. No te olvides. Hacer bien. Y no mires a quien. Te agradecemos tu apoyo. Y yo me voy feliz. Saltando y brincando. Por estos tres mil suscriptores. Hasta el viernes. Chao.